Llegué yo, la divasa. Siempre están pendientes que dirán de mí Que si fui yo, que si vengo, que te importa a ti Quieres ser como yo, pero le falta flow Siempre diva, nunca indiva, baby, por favor Yo misma me doy envidia, ¿qué tú esperas? Limitarme, no lo intentes, no te queda Mientras tú juegas a ser una tiktoker Mala, I play en grandes ligas, no me toques Soy diva, soy perra No haters, soy así, me vale verga Soy diva, soy reina Si no te gusta, que te duela Soy diva, soy perra No haters, soy así, me vale verga Soy diva, soy reina Si no te gusta, que te duela Un flow a los Kardashian, no you give a fuck Tú me sigues porque soy una estrella del pop Cien millones en el row y say en Instagram Soy diva, hasta tú, ¿quién eres reina de Telegram? Me critican por ser gay, postero en YouTube Pero I'm sorry, si te duele, gano más que tú Lo que haga con mi vida ya salió a la luz Siempre diva, nunca indiva, no soy como tú Soy diva, soy perra No haters, soy así, me vale verga Soy diva, soy reina Si no te gusta, que te duela Soy diva, soy perra No haters, soy así, me vale verga Soy diva, soy reina Si no te gusta, que te duela Siempre están pendientes, ¿qué dirán de mí? Que si fui yo, que si vengo, ¿qué te importa a ti? Quiero ser como yo, pero le falta flow Siempre diva, nunca indiva, baby, por favor Yo misma me doy envidia, ¿qué tú esperas? Imitarme, no lo intentes, ¿dónde queda? Mientras tú juegas a ser una TikToker Que era mala, I play en grandes ligas, no me toques Soy diva ¿Te olvidabas de mí? Que no se te olvide ¿Quién es la reina? La divasa Soy diva, soy perra No haters, soy así, me vale verga Soy diva Soy reina Si no te gusta, que te duela Soy diva Soy perra No haters, soy así, me vale verga Soy diva Soy reina Si no te gusta, que te duela Soy diva Soy perra No haters, soy así, me vale verga Soy diva Soy reina Soy reina Si no te gusta, que te duela Soy diva Soy perra No haters, soy así, me vale verga Soy diva Soy reina Si no te gusta, que te duela Soy diva Soy diva Soy perra Soy perra No haters, soy así, me vale verga Soy diva Soy reina Soy reina Si no te gusta, que te duela Soy diva Soy perra No haters, soy así, me vale verga Soy diva Soy reina Soy reina Si no te gusta, que te duela Si no te gusta, que te duela Si no te gusta, que te duela Gracias.